día 4 se empieza a pedalear pues desde el municipio de San Puey y bien vamos a ver la idea es llegar hoy a Cartagena y me voy a ir por la principal por Carmen de Bolívar y bien y 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 abril 21 pues ya se visita el segundo departamento en esta aventura ya voy para el siguiente el departamento es Bolívar y su capital es Cartagena de India y ahí vamos ahí vamos son más o menos unos 200 kilómetros y vamos a ver cómo nos van en otro nuevo departamento y 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 Estamos peleando el día, pintó al principio un poco fuerte en sol, pero al final no, solo sombrita, y ahí vamos, ya estamos más cerca de Cartagena el día de hoy, creo que estamos como a 100 kilómetros, estamos llegando a Carmen de Bolívar, y ahí vamos, ahí vamos, ay que hermosura, a ver. Y así es el clima de la costa, ahora mero lapo de agua, y vean ya mera chispa. A ver, ahí vamos, ahí vamos, de eso se trata, un viaje en bicicleta. Para allá es para Barranquilla, las partidas, y la mano al otro lado, Cartagena City, 60 kilómetros. Mira, ya estoy, otra vuelta lluvia, la ruta hoy ha estado como... Aquí me va a mojar con el compañero, vean. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en una vereda que llaman La Pepa. ¿Pertenece a qué sector? A Bolívar, San Juan. ¿A San Juan de Bolívar? Sí, usted viene de San Juan ya. No, la otra la podía agua, no, no, no. Es, a más si llovía dura. Uuu, sí, esto. Ya llega a la ciudad de Cartagena, el tráfico está como pesadito, ahora va y viene, ya es hora de ir a buscar el plan que se va a recibir, de verdad, gracias, vamos a ver como nos va con la llegada. ¿Dónde estoy? Estamos aquí en Cartagena de India, se llamó como tú sabes, Alex Venezuela. Muchas gracias por ser parte de esta travesía y dar alojamiento en su casa, de verdad, muchas gracias por tomarte. Aquí a la orden papi, aquí y a todas las amistades que quieren llegar a Cartagena. Ah, entonces pues. Gracias. 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 Cartagena. Barranquilla. Por acá descansando un poco y feliz cumpleaños y la buena cuando si Dios quiere estamos allá celebramos. Hágale. Chau. Uy, va a llover. Uy, va a llover. Es la una de la tarde del día 5 y ya estoy pedaleando ya en otro nuevo departamento. Ya estoy en el departamento de Atlántico. Y más o menos estoy a unos 50 kilómetros de Barranquilla. L 주는 rumiento de Barranquilla, si es un D'nextrául, si es más o menos el Hospicio de la Gracias por ver el video. Ya estoy pues en Barranquilla, pero por acá voy a pie. Me estuve ya llegando, ya llegando estoy como a unos 500 metros de lugar de llegada. Y ya ya vamos a terminar de llegar.